también amigos en el campo existe una cantidad de peligros por ejemplo ustedes pueden observar ahí hay una cueva bastante grande y con toda seguridad y vive una culebra porque está bien limpio y donde ella entra y sale bueno estamos ya casi a punto de llegar hemos encontrado por aquí un bonito ejemplar tú llamarte de caballo recostado no me oye un bonito ejemplar un bonito caballo alimentándose ya casi estamos a punto de llegar mis amigos las chicharras nomás nos acompañan aquí está otro caballete bonito bonito nuestro amigo turista creo que ya viene cansado ok vaya mira mira arriba mira justamente arriba está la eso es la peña del oso aquí viven los osos en estas peñas donde ellos solamente bajan a estos espacios a la parte de aquí abajo para tomar agua y tal vez cazar alguna presa para alimentarse pero estas peñas son exageradamente altísimas como pueden ver estamos ya para llegar a la cueva del murciélago también bueno hace hace casi un año se recuerdan que tuvimos el gusto de mostrarles lo que es la cueva misteriosa la cueva del murciélago ahí hacia adentro pero esta vez no vamos a entrar porque llevamos prisa porque la ruta es otra verdad pero como pueden ver es una cueva enorme adentro se supone que aquí también se alimenta el león porque abajo se pueden observar los huesos de los animales que él caza en su momento cuando tiene hambre y ahí es la forma como se alimenta tiene varias entradas esta cueva pueden observar hay otras entradas y la entrada principal que está aquí el amigo turista no tiene valor de entrar ahí bueno como podemos observar estamos ya llegando a las partes donde ya cerca de donde existió el asentamiento de nuestros antepasados pueden observar ustedes esta es una roca pero ellos le dieron forma de como en forma de sofá como una silla sofá vamos a pedir a nuestro turista que se siente para que vean la comodidad como ellos se relajaban observando así toda la alrededor en su entorno el campo ellos fácilmente podían cazar desde aquí con sus flechas hacia aquella peña fácilmente cazaban un una presa cualquier animal que fuera verdad ellos con sus con sus lanzas podían cazar hacia abajo de un golpe podían cazar cualquier animal de la selva vamos a pedirle al amigo turista donde cree que ponían ellos su bebida cuando se sentaban aquí a descansar y si traían dos ellos no usaban bebidas como ésta por supuesto le dieron una forma muy bonita esta roca y ahí descansaban ellos para relajarse un rato bueno hemos llegado ya a la casa de mis padres y lo primero que hacen los cachorritos es salir a encontrarnos vean qué chulada de cachorritos y por ahí lo primero que hace mamá al llegar es ofrecernos comida ahí vean en el campo no falta la fruta vean aquí hasta hasta se pierde la fruta se pierde ahí está el maíz negrito para el chucos y hablando de chucos lo que nos está ofreciendo en este momento es una plata de chucos que rico el chucos bueno es un atol aclarando ahí es un atol de maíz negrito oh my god dijo el gringo esto es una sopa de gallina criolla gallina criolla qué lujo esto es esta es de lujo lleva por nombre chucos porque es un atol que se prepara de un día antes verdad mamá se la deja fermentando se toma con chucos con alhuaste y frijoles alhuaste es la semilla de ayote y los chiles correcto los chiles ese es el toque de la bebida famosa atol chuco vean es semilla de ayote atol típico de nuestro país el salvador eso es lujo américa y ahí me le ponen los granitos de frijol si se le pasa la mano el almuerzo este es tremendo almuerzo la verdad es que algunas veces hacen las bromas un día de esto nos echamos una parrilla de peliway en el vídeo digo costilla de venado pero no realmente son los animalitos que están aptos para ser consumidos como una res por ejemplo también bueno mis amigos por aquí ya estamos adentrándonos rumbo al espacio que les había comentado aquí vamos pasando por unos árboles de mamey para los gigantes ahí está ese es el mamey ah si ahí están los árboles aquí las ardillas son las buenas las cortusas para comerse el mamey ahí está ya está listo para hacer el fresco en el campo la fruta se desperdicia va porque en esta montaña quien viene a comerse una fruta pues solamente los animales de este campo solo los animalitos se alimentan si ahí está a veces es buena para cazar garrobos la pantera es buena para cazar las doradas pero las tortillas las tortillas doradas el león dormido va a estar ahorita en su guarida vaya ahí ahí está ya se puede comer sí démosle entonces hay que al peine de mico a ver fácilmente se peina en una emergencia ahí le trae el nombre es de buen sabor de estos se alimentaban los antepasados aquí en esta montaña seguramente ellos sembraron todas estas frutas a lo mejor pues estos palos llegan a tener cientos de años como la ceiba por ejemplo árboles así pasándola con solo tarzán con frutas está sabroso el peine de mico esta fruta es de buen sabor con razón los micos y los muyos y todos los animales pasan gordos ahí comen si a ver si no hayamos a tarzán por ahí escondido comiendo comiendo mamey estuvo cerca aquí estamos ya llegando al lugar donde habitaban nuestros antepasados aquí ya se puede ver las piedras ya ordenaditas por supuesto aquí es una montaña ya a estas alturas pues ya ya no existen hay una piedra las piedras que utilizaban para para moler el maíz por supuesto parecidas a las que todavía en algunas viviendas suelen haber si si bonita la piedra ahí estaba y ahí le dieron forma a a dejar la cuadradita porque ahí se ve donde la pero es a ver en que años fue hace muchísimos años pero está lejos de la ciudad como para llevarla no está fácil pero está bonita la piedra aquí aquí esta parte es donde existieron las viviendas que ellos tenían las las champitas digamos incluso hasta nosotros teníamos que ir aquí ya a repasar el lugar cuando ustedes vivieron aquí habían antigüedades aquí había en esta parte vinieron a escarbar de otros países me imagino destruyeron lo que había quedado construido en el en el tiempo que los vivieron los que vivieron aquí habían dejado ordenada ahí están las piedras bien bonitas quizás hasta los caminos habían hecho enpedraditos aquí le llaman los cerritos ellos también cultivaban la tierra verdad ese era su pasatiempo nada más que aquí esto quedó al olvido y ya se hizo montaña hay algo que quedó en la historia los cerritos aquí estaban las tumbas pero las escarbaron se borraron una tras otra o sea que en este bordo es que estaban las tumbas más más este cercanas digamos tienen algo de comida para los caminos estos árboles tienen frutas ¿cómo se llama esta fruta? este es el famoso chaparrón ahí está ahí está de verdad cortala qué gusto tiene este es ácido como el jocote como un jocote ellos ellos comían de todas estas frutas para para sobrevivir y lo más bonito que ellos si se enfermaban con las hojas de árboles y raíces se curaban verdad no tenían tanta tecnología bueno de hecho no había tecnología avanzada como en estos tiempos hoy con una computadora le detectan a uno hasta los males que le van a venir dentro de cinco años esto era donde ellos se relajaban allá está el cerro más grande vamos a caminar formaron algunos como muros de retención